Es tu nombre, unido al mío, de ti avanzado Como una prueba de la ley del mal Que hay estudiado, enamorado Tu ni una fuente que buscó la pesca La más bonita, la más espelda Y hasta dijiste que también grabaron Los corazones con la policía Ahora viste que ya no te acuerdas Queda decirle que esto nos habla A ver, ¿qué son? A ver, ¿qué es lo que me refiere a tener hoy? Es muy bonito, hasta atrás dice Que son, ojalá Yo estoy tranquilo porque al fin de vuelta De nuestro inicio Las vencas hablan La misma noche que mi amor también hace De mi corta, aquella venta Te imaginaste que si la veía Pati sería como una frenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que duraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Es que se podría Reclinarte Con un marco chico No sé si quedas las extrañas Que del visor Tal vez que a su modo él Tal vez que a su modo él A ver, ¿qué mandamos energía hoy? Tal vez que a su modo él Bueno, vamos a hacer una competencia Las mujeres contra los hombres Como siempre, primero las mujeres Porque son las que mandan Son las que... ¡Viva el mariachi! A ver, mujeres, ustedes primero ¡Que viva el mariachi! Pero echen mucha energía Porque si no, los hombres van a ganar ¡Viva el mariachi! ¡Viva el mariachi! A ver, mujeres, solo mujeres Tal vez que a su modo... ¡Mere! 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 Bueno, más o menos, más o menos, más o menos Otra oportunidad para las mujeres Tal vez que a su modo él ¡Mere! 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 Casi, casi estoy seguro Que los hombres Le van a echar más energía ¡Mere! 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 Se lo dije, mujeres Se lo dije Siempre hay que empezar primero con energía Porque el que viene en su vida A ver, otra vez, hombres Bájenle un poquito volumen Para que ganen de él ¡Mere! 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 A ver, mujeres Tal vez ya son ¡Mere! 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 La cosa es que yo veo que aquí enfrente Pura mujeres Pero eso son mujeres Pero vamos a ver Le vamos a decir al mariachi Que les oye a las mujeres Para que las mujeres ¡Viva el mariachi! ¡Mere! 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 ¡Mere!